Las peñas de Azuqueca este fin de semana han querido que las carrozas, sea como sea, pasen por Azuqueca. Aunque sea de un modo distinto y han grabado sus vídeos particulares de las carrozas de Azuqueca 2020, que como verán, no están faltas de imaginación. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y ya lo saben, estas fiestas en Azuqueca las celebramos con el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!